¡Oh! ¡Ya pensé a ti ver! ¡Ya será tan duda ver! ¡Ellín es a ti ver! ¡Adiós! ¡Ay, no leo, leo! ¡Ay, no leo, leo! ¡Ay, no leo, leo! ¡Nos acabó! ¡Ay, no leo, leo! ¡Ay, no leo, leo! ¡Ay, no leo! ¡Ay, no leo, вот es! ¡Vuel podsllo! ¡Oh! ¡Giame地 suave! ¡Ciareng, ya que buscando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!